Contanos un poco de este recital que van a estar realizando para juntar fondos. Sí, tuve la iniciativa de armar un recital, más allá porque los chicos van a hacer una nueva sede para los chicos que juegan en fútbol de rueda motorizada, y necesitamos comprar sillas. Por esto se buscó el motivo de hacer un recital, convocando distintas bandas de rock que se pusieron a disposición de nosotros, por suerte, y bueno... ¿Quiénes van a estar colaborando? Y está Popono, está Perro Suizo, está Tarkanos, está el Trébol, después hay un muchacho que viene de Italia, se llama Simone Tomassini, que él viene de Italia y se viene a presentar acá de Argentina, y también va a presenciar el evento. Bueno, un evento importante, porque es importante lo que se tiene que juntar, que son sillas para que los chicos puedan practicar este deporte. Contanos un poco cuántas necesitan y por qué se necesitan esas específicamente. Y bueno, nosotros contamos con una silla hoy, dos sillas, una profesional y una que no es profesional, en lo cual necesitamos tres sillas más profesionales, en el cual tiene un costo de 9.400 dólares. Así que bueno, el fin es de que los chicos tengan todas sus sillas para poder empezar el torneo. Bueno, la gente que quiera colaborar, ¿cuándo va a ser el recital? Bueno, la recital se hace el 7 de marzo, en el Galpón de la Música, va a arrancar a las 20 horas, así que las entradas están a la venta, ya hay varios lugares de venta. Está Amadeus, está Rosario Rock, La Daga, y bueno, y así, Alcohol también. Así que ellos también se ofrecieron para vender las entradas, así que bueno, estamos también vendiendo entradas ahí. Lo importante de tener la silla es que los otros chicos tienen casi todas las sillas profesionales. Entonces, muchas ventajas tenemos y son muy rápidas las otras sillas y no podemos competir con la silla que usamos el día a día. Es más que nada para que el deporte sea más dinámico. ¿Contento con esta nueva agrupación que se ha formado? Sí, muy contento estoy. Estoy re ansioso. ¿Y los chicos qué te contaron? ¿Están ansiosos porque llegan a estas sillas para poder jugar, practicar? La verdad que sí, están re ansiosos porque nosotros el año pasado habíamos subido a la primera y ahora estamos como muy nerviosos porque no sabemos cómo va a ser bien los equipos y todo eso. Ya sé, ya está. Bien. Gracias.